No hay tópico más grande que la mía, solo una Pero aunque fueran siete no deje que se consuma Si tú dices blanco, ellos dirán negro Y es que no importa cuánto, le ponga empeño Elige tu verdad y no importará el resto La subjetividad está sujeta a tu criterio No hay tópico más grande que la mía, solo una Pero aunque fueran siete no deje que se consuma El tópico más grande que la mía son dos días Pero aunque fueran vente que la cerveza se fría Que la cerveza Que la cerveza se fría Fría porque ando perdido Hoy me desvestido de este vao y siento el frío Yo que vivo pa' cantarte Yo que me corta las manos por poder tocarte Vivo dentro de un guante, sin embargo tengo fuerte El tiempo nos camina por delante Tengo la sonrisa de mi madre, el calor de mi gente El alma del que vive en todas partes Pero ven, tú solo ven con tu arte Vamos a darte con paz y en parte Sé que estoy de paso, pero no me paso la vida por el falso Pues sé que hay un paso escaso pa' tirar pa'lante Y trucamos el ritmo hasta que suena un himno Forzamos el tiempo hasta que suena hip hop Pertenezco a esta generación Nos dijeron no hay trabajo y estudiamos So cabrón, so cabón De emociones que hoy enmarco Que pa' poder ver campo hay que subirse al árbol J. Medina y José García pintando un cuadro Viviendo la vida bailando un tango Música Música Si me acompleo yo te miro desde leo Si tú me disparas yo te escupo en la cara No se te vaya a ocurrir, no, no, hablar mal de mí Que no, que no, que no, que no, que no, que no Si me acompleo yo te miro desde leo Si tú me disparas yo te escupo en la cara No se te vaya a ocurrir, no, 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 no Que hablarme de mí no se te vaya a ocurrir Ay pero sin compleo mis alas tocan el cielo Si tú me disparas yo te canto este bolero Esto que caigo es pa' ti Pa' que rebocen los heliceros Pero que quieres de mí Que los porcillos vacíos llevo Si nos ponemos así Ya ves quien nos para luego No se te vaya a ocurrir Dejar de ser feliz No se te vaya a ocurrir Dejar de ser feliz No se te vaya a ocurrir Dejar de ser feliz No se te vaya que va, que va que no se te note que quiere vivir